Yo aquí pensando en la cosa de la vida, porque a veces las mujeres pelean, y hago así, y mira así para allá, digo, wow, contra una de las razones, a veces las mujeres tienen la razón porque pelean, les voy a enseñar eso, yo tenía hambre esta mañana, y usé, hice huevo, lo saqué de la nevera, y lo dejé ahí. Ahí, busqué un plato, y dejé la puerta abierta, busqué esto, y lo dejé ahí, y dejé la puerta abierta, entonces, quizá, mira esto, pero yo voy a arreglar eso ahorita, primero voy a chuseñito. ¡Gracias!